Que onda cachorritas, soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de un juego RPG llamado Deep Inside. No se si lo estoy pronunciando bien, apesta en el ingles ya lo saben. Bueno, este es un nuevo juego, no tengo ni idea qué cosas me vaya a encontrar. Me llamó la atención la hipnosis de la historia. Se ve que esta historia está cargada de suspenso, de horror y sobre todo de misterio. Y me llamó muchísimo la atención. Así que espero con ansias jugarlo. Bueno, al parecer son tres finales. Trataré de sacarlos todos porque este juego trae incluida guía. Para que vean que no les miento, aquí la tengo abierta. Me voy a ayudar mucho con esta guía. Porque yo me pierdo mucho sin las guías. Así que, perdonen si a veces estoy mostrándoles la guía, pero necesito verla. Ok, así que pues... Creo que no hay más que decir. Más que pues empezar el juego. Así que vamos a ello. Ok, creo que sí era el ruido de ese sonido. Algunas personas solo quieren ver el mundo arder. Eso dicen. Oh, wow. Vaya manera de empezar. Interesante. Yo soy uno de ellos. Yo también. Me encanta ver el mundo arder. Ok, me va a gustar este juego, entonces. Diablos. Esto me recuerda al juego de la casa de la bruja. ¡Ay, este es el prota! Tenemos un protagonista varón también en este juego. Pues bueno, vamos a investigar qué tengo. Espera, te vamos a pelear o algo así porque... Ok, el prota se llama Aidan. O sea, no somos nosotros. Es un sirviente. ¡Oh, somos sirvientes! Tenemos poder de ataque, 450 MP. No sé qué sea, MP. Objetos. ¡A la madre! Voy a tener armas. Voy a tener armas. Mover pelea aquí. Está bueno. Te está poniendo. Bueno. Equipo, llaves. Normalmente ahorita no tenemos nada. Que hayan opciones. ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? A ver, así camino y así corro. Ok, ya. Creo que ya son los comandos muy parecidos a juegos anteriores. Pero creo que no va a tener mucho problema. Dale. Ay, me equivoqué entonces. Aquí. Mansiones. It's more. It's more. Residencia de la familia Leite. El hogar es donde uno... El hogar es donde uno comienza. T.S. Elliot. Supongo que es una cita esto. Ok. A ver, investiguemos primero acá en los alrededores. Uy, sí podemos investigar los alrededores. Está cerrado. Un tronco de madera. Un sauce triste. Sus hojas flotan inquietadamente con el viento. Pues bueno, entramos a la mansión. Ay, ¿quién eres tú? Nace ahorita, te saludo. Vamos a ver aquí primero. Aunque las brújulas actuales usan los nombres de las ocho direcciones principales, norte, noreste, sur, sureste, etc. Las brújulas antiguas usan los nombres tradicionales italianos del viento de origen medieval. Norte, Nesero, Traumontana. ¿What? Noreste, 45, Greco, Grecal. Este, 90 grados, levante, sureste. Ay, no entiendo qué cosa. Eh, ostro, bla, 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 noreste, nene, nene. No entender esto. No entender esto, amigos. Marte, el creador de la guerra. Es una pintura inspirada en el O.P. 32 de la suite de Gustav Halls llamada Los Planetas. Ok, hay una pintura en el O.P. que está roto. No, Peti. Obtuviste una moneda de plata. Ah, una moneda de plata. Eso es bueno. A ver. Reúne las 15 monedas de plata para acceder a un cuarto especial post-crédito. Ok, primer objetivo. Vamos a juntar 15 monedas. A ver, vamos a hablar ya con la chava. Ey, hola. Ey, no me interesa. Pues, wow, tiene voz. Tiene voz. No esperaba eso. Este juego me está gustando. Me está gustando mucho. Y eso que apenas empiezo. Oh, ahí estás, ahí estás. Lo siento. Hace mucho que no veo una cara nueva. Por aquí. Una cara nueva por aquí me emociona demasiado. Oh, cierto. Mi nombre es Gilda. Es un placer conocerte. También es un placer conocerte. Ay, qué lindo está el Prota. Me gusta su pelo. Vamos a ligar a Gilda. Ok, le llamo a empezar a chipear. El maestro Gareth está esperando por ti. Él debe estar en sus habitaciones. Ven a buscarme después. Ya tendremos tiempo para hablar. Oh, somos compañeros de trabajo. Ambos sirvientes, entonces. El amo Gareth. Entonces es el dueño. Ok. A ver, voy a ver la guía. Porque creo que lo de las monedas venía en la guía. Creo que venía. El primer día visita la planta baja de la mansión. Ve a tu habitación. Revisar las cartas. Ajá. Ok. Acá dice. Si tienes 15 monedas. ¿Cuáles son las monedas? Ajá. Ah, mira. Aquí nos dicen dónde encontrarlas. Planta baja. Mueble al lado de las escaleras. Ya la encontré sin siquiera saber que ahí había una moneda. Ay, wevis. A ver, la segunda, ¿dónde está? Planta baja a la cocina. En el lado derecho de la pila de sacos. Ok. A ver, la cocina. ¿Dónde está la cocina? Ah, wevis. ¿Dónde está la cocina? Parece que esta silla ha sido tomada del comedor. Bueno, no pasa nada malo en tener una aparte. Ok. Ay. Cuchillos de cocina. Alienados de manera meticulosa. Ah, no estoy seguro si están organizados por la mente de un cocinero o la de un asesino serial. Mmm. ¡Ey! Empiezas a ser espantado. ¿Dónde está? El Prata tiene una mente bastante imaginada, imaginatoria. Todos los cubiertos están guardados aquí. Parece bastante defectuosa. Un fragadero está lleno. Dijo algo de los costales. ¿Para qué está la moneda? Ah, wevis. Ahí está. Tú viste una moneda de plata. Ahí está la segunda moneda. La de todos los cubiertos están en su lugar, organizados de una manera tan perfecta que es preocupante. A ver, ¿quién eres tú? Hola, guapo. ¿Quién eres? Te lo estás mirando así. ¿Ah? ¿Qué es lo que miras? ¿No puedes ver que hay mucho trabajo por hacer? Sí, sí. Como puedes ver, la servidumbre es inexistente. Felicidades en tu nuevo trabajo. Ahora lleva tus cosas a tu habitación y déjame trabajar. Uy, qué agradable eres, ¿eh? Prefiero a la chica. A ver, si la vemos de nuevo con ella, nos dice lo mismo. Ok. Sí dice lo mismo. A ver, buscándome después. Entonces, por favor. Sale, ¿qué hay acá? Ale, ¿qué es este lugar? Las habitaciones de los demás sirvientes están cerradas por privacidad. Esta es mi habitación, supongo. Obtuviste una moneda. Ah, uy, tengo otra moneda de plata. Nada interesante aquí. Es una serie de cartas desechadas. ¿Cuál quieres leer? Ah, decía la guía que fuera mi habitación y leyera cartas, ¿verdad? A ver. Vamos a leerlos todos, ¿no? Periódico antiguo, carta de propiedad, nota desechada. ¿Puedo leer todas o solo una? A ver, ¿qué dice la guía? La siguiente moneda está en la librería. A ver, ¿qué dice? Ok, revisa las cartas. Dice que... ¿De forma plural? Empezamos con el periódico antiguo. De acuerdo con el dueño, Gareth Leite, el fuego inició durante la noche, hora estimada a 3 de la mañana. ¿Fuego? Debido a los daños sufridos en la estructura, fue imposible llevar una investigación interna. Hubo una incendio en la mansión, por eso este lugar se ve así. A ver, carta de propiedad. La mansión Estamol fue construida en 1806 por la familia Leite. La propiedad está situada en 40 hectáreas de tierra, hecha como un regalo de bodas. Se rumorea que está maldita desde su construcción. Trabajadores murieron en la zona. Eh, y si me voy de aquí. Pronto, no, deja el trabajo, deja el trabajo. Nota de desechado. Querido Aiden. Aidan Aiden. No me conoces, pero yo a ti sí. Ah, caray, ah, caray. La casa puede parecer pequeña, pero no tiene secretos para mí. Dejé algo para ti en el almacén. Se encuentra donde solía tomar el aire. La última parte está arrancada. Aquí, ¿eh? A ver otra vez. Nota de desechada. Querido Aiden, no me conoces, pero yo aquí sí. Bueno, eso es perturbador, ¿eh? La casa donde puede parecer pequeña, no tiene secretos para mí. Dejé algo para ti en el almacén. Ok, almacén, almacén. Recuerda que tengo algo en el almacén. Se encuentra donde solía tomar el aire. La última parte está arrancada. ¡Lipido! Entonces ya leí las tres. ¿Qué hay acá? Un libro con listas de invitaciones para fiestas de té. Debe de ser para una sala en los pisos de arriba. Para desbloquear los eventos a la hora del té, revisa el letrero en la puerta del primer piso primero. Una vez que lo hayas hecho, el libro deberá dejarte escribir tus invitaciones. Ok, revisa el letrero en la puerta del primer piso. Hay muchas cosas que tengo que hacer y apenas estoy empezando a jugar. Las invitaciones se guardarán en tu inventario. Invita a un personaje a la vez. Revisa tu inventario. Selecciona la invitación y listo. Ok, diablos. Me voy a llenar de cosas que hacer aquí. No puedo ir acá. Todas las pertenencias de los sirvientes son metidas en el pequeño cajón de cada uno. Ok. Notas algo atrapado en el agujero. Por favor, que no sea un screamer. ¿Quieres alcanzarlo con tu mano? Mejor guarda por si acaso, ¿no? Digo, antes de que vaya a meter mano. ¿Vaya forma de guardar? ¿Me suena una campana de catedral? Sí, sí, se guarda. Ahora sí, vamos a meter mano. Rodillas, extintes tu mano y alcanzas algo sucio y pequeño. Obtuviste un misterioso pedazo de un escrito. Ah, weiss. Ya no hay nada más. A ver qué. Una nota de tu predecesor. Eso del predecesor se refiere al sirviente que estuvo antes que nuestro prota, Aiden. ¿Será ese el que le dejó esas notas de que Aiden no lo conoce, pero él sí a Aiden? Vamos a leerlo. Dijeron que nadie me creería. Oh, es la continuación de la carta. Es por eso que estoy escondiendo pequeñas notas. Hablándole al desconocido que tomará mi lugar. Dejé algo para ti debajo del sauce más preciado del maestro. No dejes que te atrapen. Prefiero no hay que es para hacer la rima. O sea, almacén, un sauce, las invitaciones del té. Me voy a llenar de trabajo en este juego. Con razón la guía. A ver qué más dice la guía. Revisa el agujero de la pared. Revisa el libro abierto de la escritura de San Luis. Vea las escaleras de arriba. Ok, vamos a las escaleras de arriba. ¡Qué pido! ¿Qué hay acá? La pared luce diferente a las demás. Me pregunto por qué se ve más limpia. Buena observación, mi querido prota. Se ve algo misterioso. Ok, y ya estamos en el primer piso, ¿no? ¿Quién eres tú? Ahí, más guapo que el de la cocina. Como me gustan. Oh, hola. Tú debes ser el nuevo. Eden, ¿cierto? Escuché a los demás susurrando tu nombre. Todos esperamos que dures más que... Oh, perdona. Se supone que no debería decir eso. Por cierto, llámame Sakari. Hola, Sakari. ¿Qué quisiste decir que esperas que dure más que quién? Me estás espantando. Estaré velando por ti. Me estás perturbando, Sakari. Ah, esta debe ser la nota que decía ahí. Hora del té a las cinco de la tarde. Cinco a seis. Para acceder a la sala, se necesita escribir una invitación. Es el deber de los sirvientes escribir las invitaciones para las fiestas de té. Puedes invitar personas a tomar el té escribiendo una carta desde el libro que se encuentra en tu habitación. Elige a la persona a la que quieres invitar y selecciona la carta desde tu inventario. Recuerda, el té no es solo una bebida. Es una manera para conocer a otros. Ten un buen día. Creo que en la guía decía algo de la hora del té también. Hora del té, miren, aquí está. Hora del té, miren, aquí está. Objetos perdidos. Así como las partes de la hora del té, los dos perdidos son completamente opcionales. Hay cuatro objetos ocultos en la casa. Cada uno pertenece a uno de los personajes principales. Encuéntralos y muestras a los respectivos dueños de entrenamiento a la hora del té. El objeto de Gareth no aparece aquí, ya que es necesario para desbloquear un final. Ok, recordemos que Gareth es el dueño de la mansión, nuestro jefe. Pero puedes encontrarlo en la guía. Y estos son los nombres, ¿no? Gilda, la chica que conocimos. Sasha, todavía no la conocemos. Sakari, ya lo vimos. Gareth, todavía no lo conocemos. Sara. Híjole, son muchas cosas que hay que hacer, ¿ya vieron? Estaba para largo. A ver, vamos a ver al maldito jefe. No sé si sea bueno o malo ese men. Ok, este es el baño. La bañera está lista para el maestro Gareth. Gareth. Porque hubieses una moneda de plata. Cierto, ¿dónde estaban las monedas del plata? Que también tengo que seguir. Cocina, la dana, de hecho, de los sacos. Tu habitación, la librería. Revisa las plantas del baño. Ok, falta la librería. La habitación de Gareth. Sale. Y tuve la del baño. Esto supongo que es la habitación de Gareth, ¿no? Está cerrado. Es una lámpara. Sí, claro. Las sábanas están recién cambiadas. Una oro, oro malo, van dos a las de ellas. Está lleno de ropa elegante. Una de las camisas no es igual al estilo y tamaño de los demás. Qué misterioso. ¿Tuviste una moneda de plata? Ahí está. La moneda de plata en la habitación de Gareth. Supongo que eres Gareth. Vamos a conocer al jefe. Dije que no fuera molestado. Oh, marcha. Oh, tú debes ser el nuevo sirviente, Aidan. Sí, un placer servirle, maestro Leith. Prefiero que me llamen maestro Gareth. La señorita Cortonel habla muy bien de ti. Espero cosas excelentes también. Así que asegúrate de no decepcionarme, ¿está claro? Por supuesto, no seré una. Bien, eso es todo lo que debes saber. Asegúrate de recordarlo, ¿entendido? Sí, maestro Gareth. Los dos primeros pisos de la casa son tu responsabilidad. También el almacén en el jardín está a tu disposición. Daré la llave para el almacén. Eres libre de visitar la biblioteca en tu tiempo libre también, si gustas. ¿Recibiste la llave de la almacén, maestro Gareth? Muchas gracias, maestro Gareth. Eso es muy amable de su... No he terminado. Hay una cosa más que debes saber. Ya debes estar enterado. Ocurrió un accidente. Y la casa está en deterioro. Ah, entonces sí es la mansión la que se incendió. Y parece que Gareth lo hizo. ¡Quipido! Creo que tenemos un jefe algo loco, ¿no? Pero de ninguna manera tienes que ir al segundo y tercer piso de la casa. Están prohibidos para ti. ¿Está claro, Aiden? No, sí. ¿En serio me van a elegir esta? ¿La guía me dice algo? Habla con Gareth para recibir la llave. Habla con Gil y Sasha después de... Después ve a dormir. Ok, no me dice nada. Entonces supongo que no importa qué elija. Lo voy a poner sí. Por supuesto, maestro Gareth. Bien. Ahora puedes retirarte. Gil y Sasha te explicarán tus deberes. Qué agradable sujeto. Adiós. Falta la librería, ¿no? ¿Está esta? Está cerrada. Entonces, aquí es donde no debo ir. Está cerrado. ¿Eh? ¿Dónde está la librería? ¿Cuál era otra moneda? No debería ir arriba. Sí, no me permite el juego. Caray. Bienvenido. ¿Qué opinas del maestro? Pues que... Como que es medio raro, ¿no? Yo... Oh, no te preocupes. Ya tendrás tiempo para conocerlo mejor. Él es una amable y dulce alma. ¿En serio? Perdóname, pero a mí no me pareció así. ¿Una dulce qué? Ahí estoy como el prota, la verdad. Por cierto, ¿hay algo que necesitas? Ahora que lo pienso... ¿Qué le pasó a los pisos de arriba? ¿Qué incendio? ¿El incendio? ¿Qué inició el incendio? ¿Cuál es tu trabajo aquí? A ver, ¿qué dice ahí? Ok, habla con Gilda y Sasha. Después nada más dice habla con ellos. No me dice más. A ver. Realmente quiero saber qué le pasó a los pisos de... Bueno, los pisos de arriba se habrán incendiado. Entonces la segunda. Es un secreto, pero... ¿Teníamos otro sirviente aquí antes? La noche que la casa se incendió, él desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, encender los hornos y chimeneas está estrictamente prohibido. Solo el maestro Gareth puede encenderlos. No queremos que otro accidente como ese ocurra. Ah, o sea, está diciendo que el predecesor, es decir, el sirviente que estaba antes de Aiden, incendió el lugar. A ver, ¿qué le pasó a los pisos de arriba? No lo sabes. La mansión se incendió. Las llamas se extendieron desde los pisos de arriba y llegaron hasta la planta baja. El segundo y el tercer piso aún son peligrosos. Bueno, así ya lo sabía. ¿Cuál es tu trabajo aquí? Básicamente estoy limpiando todo el día. No es tan divertido, lo sé. Ya puedes adivinar el martirio que fue cuando se incendió. Escuché que te encargaras del jardín. ¡Qué suerte! Ok, Gilda. ¿Tú vas a estar al diablo de biblioteca? Vamos a hablar con el simpático. El simpático tipo este. Ah, entonces él es Sasha. Entonces él viene de nombre de hombre, Sasha. Empecé a creer una mujer. Me estás buscando. Supongo que no me he presentado antes. Así es, soy Sasha. No me hagas perder el tiempo. ¿Qué necesitas? Ahora que lo pienso... ¿Qué le pasó a los pisos de arriba? Incendió el incendio. Por eso trabajo aquí. Bueno, ya sabemos qué le pasó a los pisos de arriba. O sea, el segundo. No la historia sobre ese psicópata otra vez. Escuchas. Si eres lo suficientemente astuto. Nunca hables de esto frente al maestro Gareth. Nunca. Y mantente alejado de los hornos y las chimeneas. A él no le gusta el fuego. Bueno, ya sabes por qué. No tenemos cicatrices por ese suceso. A todos tenemos cicatrices por ese suceso. Me está dando más curiosidad saber por el tipo anterior al prota. A ver qué más nos dice. ¿Cuál es tu trabajo aquí? Soy el cocinero de la mansión. Escuché que te encargarás de la jardinería a partir de mañana. Asegúrate de cuidar las plantas por mí. Sale. ¿Todo está la biblioteca? ¿En la biblioteca, man? Hablaste con ambos, Sasha y Gilda. Supongo que me iré a la capa ahora. ¿Pero y la biblioteca? Según se hubo un incendio. Por eso estas cicatrices. ¿Pero por qué esta está bien? ¿Quién sabe? Le vamos a leer otra vez esa carta. Querido Aiden. Creo que este debe ser lo que escribió el sirviente anterior, ¿no? No me conoces, pero yo a ti sí. La casa puede parecer pequeña, pero no tiene secretos para mí. Dejé algo para ti en el almacén. Se encuentra donde salió a tomar el aire. La última parte está arrancada. Carta de propiedad. La mansión está muy construida. Hecha por un regalo de boda. Se nombró que... Hecha por un regalo de boda. Trabajan bien en la zona. Trabajan bien en la zona. ¡Ah! ¡Ah, ya sí! Ok, esto es lo de la hora del té, ¿no? ¿Quieres invitar a alguien a la hora del té? Pues según la guía no me dice nada. Hay que invitar a alguien a la hora del té. Solo me dice vete a dormir. ¿Cuántos días son? Tres. No, entonces... Tal vez como vamos a hacer el primer día, no hay que hacer la hora del té. Total, ya debe de ser tarde. Ah, pero tengo curiosidad. Si se podrá. Voy a guardar por si acaso. Me falta lo de la biblioteca todavía. ¿A quién quieres invitar? No más invitamos a Gareth. ¿Qué dice en la hora del té? La hora del té tiene tres funciones. Preguntar por pistas. Interactuar con los personajes. La escena de uno se encuentra en un objeto perdido. Sacari. Primero, primer sobrenombre de... Sacari. La ruta del té. Antes fue un know. Şimdi, Sasha... ¿Los invito con este orden? No sé O mejor solo por el primer día no lo hago Porque veo que ya me tengo que retirar Si no, sí lo invito Ya me voy a dormir Bien, entonces mañana será un día largo Y así terminó Yo pensé que iba a amanecer ya ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué sucede? ¡Achis, achillos! ¡Achis! Vamos a guardar ¡Cachorritos y cachorritas! ¡Lo vamos a tener que dejar hasta aquí! Ya me estoy espantando ¿Qué fue ese grito? ¿Fantasmas? Realmente siento mucha emoción por este juego Se ve que está genial Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí ¡Qué emocionante! Ahí me dicen en los comentarios ¿Qué les está pareciendo el juego? Porque a mí me está pareciendo genial Y con esta guía siento que podré sacar todos los finales Así que vamos a tener bastante Con este juego de Deep Inside Con nuestro protagonista Aiden Buscando los misterios Sobre lo que realmente sucedió en esta casa Que se encendió Y cómo es que realmente murió El sirviente anterior Supongo que está muerto, ¿verdad? Pues me retiro Como siempre hay que tener un bonito fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Mata ni Mata ni